Asambleísta Luis Almeida. Muchas gracias, señor Presidente. Cuán equivocados están el legislador Montúfara y el legislador Murillo. Pero yo respeto inclusive vuestra equivocación y su no análisis. Señor Presidente, el artículo 108, le ruego lo copien de la Constitución Política. 108, 109, 110 y 111 hablan sobre las organizaciones políticas del país. En el artículo 110 dice, los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados simpatizantes y en la medida que se cumpla con los requisitos que establezca la ley, ojo, la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Señor Presidente, aquí nadie se está robando nada. Quiero recordarles que desde el año 78, cuando volvimos a la democracia, los partidos políticos fueron financiados por el Estado ecuatoriano. Uno, por el gasto de reposición y otro que era el fondo permanente. Hoy ya no hay el gasto de reposición, pero así hablamos del fondo partidario permanente. Señor Presidente, la Constitución Política, para aplicar esos artículos, habla claramente en su disposición duodécima. Escuchen y lean para que justamente no se equivoquen y no confundan que los que no reciben están resentidos y por eso no quieren votar. Y no digamos al pueblo ecuatoriano que hay una especie de saqueo o robo cuando siempre el concepto de la Constitución es que hayan partidos nacionales no financiados, no financiados, como decía Don Buca, por la chequera de la oligarquía, no financiados por el grupo de narcotraficantes, por el grupo de gente contratista, por ejemplo, también, sino partidos nacionales comprometidos con el Ecuador y no con intereses particulares. Miren ustedes cómo aplica el artículo 108, 109, 110 y 111 la disposición transitoria duodécima. ¿Qué quiere decir transitoria? Como estamos en transitoriedad en la democracia ecuatoriana, dice, duodécima. En el plazo de 45 días desde la entrada de vigencia de esta Constitución, los partidos y movimientos políticos deberán reinscribirse en el Consejo Nacional Electoral y podrán conservar sus nombres, sus símbolos y sus números. ¿Qué dice? Reinscribirse. No dice que han desaparecido los partidos políticos. Lo que tienen es que actualizar su ideario, sus directivas, porque aquí también se dispone que sean democráticamente elegidas y además, señor Presidente e ilustres legisladores, la reinscripción en ningún momento dice que han desaparecido. Si alguien me prueba ahorita en la ley o en la Constitución que los partidos están extinguidos, yo no voto. Pero como yo soy un hombre responsable, señor Presidente, y leo y no me emociono ni me hago a veces el chueco en términos de porque no me dan, me resiento, yo no votaría. Pero yo he suscrito porque soy un hombre responsable el informe porque los partidos políticos son la esencia de la democracia. Los movimientos políticos son la esencia de la democracia. Entonces, ¿a dónde estaría la democracia del país si no le damos ese sustento? ¿Acaso queremos que venga del dinero sucio? ¿Acaso quieren ustedes que venga de los dineros de las transnacionales políticas? Es más, está prohibido recibir ayudas internacionales a los partidos y movimientos políticos. Vean ustedes, o sea que sabiamente la aplicación de la transitoria duodécima no desaparece en los partidos. Dice que tienen que reinscribirse. Tanto es verdad que están actuando en todo el Estado ecuatoriano. Señor presidente, no se puede dar la imagen, es una actitud vergonzosa que porque no me dan o porque yo soy un movimiento pequeño o de provincia no quiero votar. Esa es una actitud que no deben asumir. Trabajen duro para que justamente tengan la única participación del Estado en ese fondo permanente. No hay otra forma en la democracia. Tener los votos para justamente poder avanzar. Señor presidente, yo creo que es correcta lo que estamos haciendo. Creo que debe ser exactamente lo que hemos hecho. Y lo hicimos con mucha táctica en la Comisión. Inclusive, siendo consecuentes con lo que dice la Constitución, que los partidos no están extinguidos, nosotros pusimos una palabra. Mientras las organizaciones políticas cumplen lo establecido. Tienen que cumplir. La palabra no puede decir cumplan, porque esa es condición. Cumplen, existen, señores legisladores. Por lo tanto, a la faz de la República, con honradez, aquí no se trata de un acuerdo de oposición contra gobierno, se trata de la verdad. El movimiento país tiene bastante votación. Señores, cuando tengan que decidir cómo repartan ese gasto electoral, ese fondo de reposición, perdón, fondo partidario, tendrán que hacerlo como la ley mismo dice, el artículo 355 y 357 de la ley en vigencia. No estamos haciendo otra cosa. Y sí que no den la imagen de que quieren repartirse, que quieren robarse, de que por primera vez. No, señores, lo están haciendo desde el año 78. Y está bien para que los partidos respondan al Ecuador y no a ninguna otra potencia extranjera, ni a ninguna otra empresa poderosa transnacional. Ese es el concepto. El partido tiene que ser para la democracia de los ecuatorianos, señor presidente. Por lo tanto, yo solicito, habiendo suscrito yo también, someta a votación exactamente como lo hemos resuelto, porque esa es la forma. Y los otros planteamientos me parecerían que podría ser para hacerlos en futuras leyes, porque el diputado Bucarán, el legislador Bucarán, también planteó casi igual como lo plantea el legislador Hernández, pero la comisión dijo, solo hacemos esto en este momento. Así es que, compañero Murillo, trabaje duro para que reciba el fondo partidario permanente. Y haga un movimiento fuerte, porque esa es la democracia. Esa es la democracia. Tiene que haber políticos comprometidos con el país y no resentidos, porque ahora no me dan y nos ponen a nosotros en condiciones de que ahora hemos hecho un acuerdo con el gobierno. Pero si él ha votado toda la vida con usted, ¿sí o no, compañero presidente? Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señores legisladores. Gracias. Gracias. Gracias.